River empata por el campeonato, le empieza a tomar el gustito al partido el equipo del muñeco va la pelota para Driuzzi, domina Driuzzi que la manda para Nacho Fernández, la tiene Nacho, Nacho se viene hasta la mitad del terreno jugando la pelota para la ubicación del futbolista Poncio, Poncio que la pone para Maidana, Maidana cambia la pelota para Martínez Cuarta Martínez Cuarta que la hace correr para Milton Casco, la tiene Casco marcado por González suelta la pelota para el Chino Rojas, Rojas que la pone para Maidana, domina Maidana, Maidana la mueve a la derecha para Nacho Fernández, la tiene Nacho, marcado por el futbolista Sánchez, la tiene Nacho Fernández Fernández soltando la pelota para Maidana, Maidana que la pone para el Chino Rojas, la tiene Rojas Rojas manda la pelota por abajo para el Piti Martínez en cara, el Piti la soltó para Alario, es gol de Alario ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de River! De River, de River, de Alario De un delantero espectacular Lucas Alario De un delantero sensacional Lucas Alario De un auténtico crack que tiene River Recibió el magistral pase encortada del Piti Martínez y cuando llegaba la pelota al control de Alario se dibujaba el gol en la mente de todos los hinchas de River tocó con el empeine derecho la mandó adentro golazo de Alario a los 23 minutos del primer tiempo River le tomaba el gustito al partido River 1 Godoy Cruz de Mendoza 0 Fue tremendo el pase de Piti Martínez y enorme la definición un golazo de River lo había tenido primero en el palo antes Nacho Fernández Piti Alario golazo gana River 1 a 0 aquí en Mendoza tiro libre para Godoy Cruz le va a pegar Ortiz gana River por el campeonato 1 a 0 le pega Ortiz levanta la pelota a la izquierda para Anchileri la baja Anchileri viene marcando para River Poncio Poncio que la manda hacia adelante a Terreno Mendozino viene marcando Ortiz para el equipo de Bernardi la tiene el tomba Osmedica la obra social de los médicos ahora para todos los trabajadores en actividad 0800-395-396 se viene Correa tapó Batalla se le metió gol gol de Godoy Cruz tuvo mala suerte Batalla había tapado un remate muy fuerte de Correa la pelota quedó dando vueltas le viboreó a Batalla y se le metió y a los 35 minutos empató Godoy Cruz de Mendoza lo hizo Correa cuando parecía que iba a ser una gran tapada de Batalla lo hizo Correa Godoy Cruz 1 River 1 Correa estaba inhabilitado eso fue lo que le pidió Maidana al asistente número 1 segundo un disparo de zurda en diagonal para mí con responsabilidad de Batalla puso una de las palmas de la mano la pelota generó la comba por eso el pique fue diabólico cuando puso la mano generó esa comba picó y adentro de la nada ahora 1 a 1 viene por la pelota Sigales a pelearla contra la derecha marca para River contra aquel costado Nacho Fernández la pelota se pierde fuera de la cancha saque de costado para el equipo del muñeco 1 a 1 estás en radio Rivadavia por el campeonato Tigre le dio vuelta el partido a San Lorenzo se lo ganó 4 a 3 viene marcando con un golpe de cabeza Ortiz Ortiz manda la pelota atrás para el arquero de Godoy Cruz Rey Rey con la pelota Rey que la pone para la ubicación de Ortiz que la pierde le queda para la victoria de River para el Pitti para Alonso Alonso va que le pasó Alonso que le pasó Alonso ante el error del equipo mendocino turco no se puede creer lo que erró River porque el Pitti se la dio bien Alonso corta larga se equivocaron Rey el central después la mandaron de puntina al corner hay tiro de esquina para River le va a pegar el Pitti Martínez 37 minutos y medio le pega el Pitti viene por arriba ¡GOOOOOOL! 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 de River de Morita de Morita Morita tenía un gol en Mendoza Mora a los 38 minutos de cabeza en el segundo tiempo te lo dije Filipini Morita tenía el gol en Mendoza River 2 lo hizo Rodrigo Mora Mora Morita Mora Alma Mora River 2 Godoy Cruz de Mendoza 1 no lo hizo Alonso en la más fácil en ese error de Rey el central cuando la pelota se fue después de un puntín al corner si lo tenía Mora el centro de Pitti se fue cerrando la peinó Morita que es vivo para cabecear que es peticito pero muy inteligente River sin jugar bien el segundo tiempo encuentra el gol ojalá le dure hasta el final 2 a 1 la tiene acomodada el Pitti Martínez para el tiro libre 30 segundos para el final en el campeonato local Napoleón está armando un buen candidato para la Copa Libertadores de América River ha mejorado mucho en los últimos partidos en el volumen en la elaboración de juego en la participación de los volantes en la levantada del Pitti Martínez en lo que le da rojas al equipo River ha levantado Turco si mucho sobre todo en esta versión de este partido en el primer tiempo en el juego en la eficacia del segundo va Mora para el tiro libre Morita con el enojo del Pitti porque lo quería el Pitti tiro libre para River le pegará Mora va Mora tiro al arco y abajo se quedó con el remate de Morita con este resultado River quinto en el campeonato primero Boca 40 segundo Neubel 35 estudiantes y San Lorenzo 34 River tiene 32 ha ganado River en Mendoza se ha terminado el partido en Mendoza ha ganado River River 2 Godoy Cruz 1 Alario y Mora para el equipo de Napoleón el gol de Correa había sido el empate transitorio para el equipo mendocino un River que ha mejorado mucho en los últimos partidos muchísimo empieza a encontrar una línea de fútbol de juego que nos empieza a entusiasmar este River que empieza a tener elaboración en los volantes y que debería tener y seguramente la puede llegar a encontrar más contundencia arriba porque debió haber ganado por muchos más goles este partido en la noche mendocina turco coincido plenamente y sumando a tu análisis de preparar a un gran candidato para la copa jugando el torneo local no nos olvidemos de la clasificación también para la copa que viene que es importante para quedar en el pelotón de arriba para encontrar volumen de juego para encontrar también en esa búsqueda de Gallardo solidez defensiva y en el arquero batalla porque arriba tiene mucho porque Pitti la rompió porque Alario la rompió porque Rojas está bien porque encontró contundencia en el segundo tiempo porque River en definitiva hizo mucho más que Godoy Cruz para ganar el partido muy bien amigos final del partido ganó River 2 a 1 en Mendoza terminó el partido lo viviste por Radio Rivadavia pasión de multitudes a no no a no Gracias.